¡Vamos! ¡Bell, otra vez! Lalo, la amenaza por nuestras personas Para siempre Para siempre Para siempre Vamos, Saura ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tú tú estás en el mar Así, mi querido Por el Perú y el mundo entero ¿Cuál es la energía? Se sufre pero no se aprende, chicas Se sufre pero no se aprende ¡Te lo damos, Juan Caio! Aquí Para siempre Para siempre Para siempre Por el Perú y el corazón ¡Vamos! Y en el lugar Todo lo que hicimos Para enseñar Para siempre ¡Eso! ¡Soy! ¡Cualquierinto amor de mi papá! ¡Tú nunca más volverás a abrir tu corazón! ¡Voy! 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 ¡Gracias Ricardo! ¡Malcovrino Matías! ¡Ay, ay, ay! ¡Y si te ha visto a los años! ¡Vamos! ¡Cómbres! ¡Dios, tres! ¡Dios, tres! ¡Vamos! 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 ¡Para la de Cuba! ¡Vamos! ¡Vamos! Así, así. Por ello, por ello. Ordoñes, 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 que ordeñan nomás. No sabe por qué hace las cosas. No sabe por qué se lo llevó. Salud, 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 salud con la familia. Vamos a brindar por él. Porque para él lo salía de todos los ojos. En especial que un madrino esté tranquilo. Así estamos las mujeres. Salud. Así nomás, así nomás. Así nomás, toma. Así nomás. Se están cuidando, se están cuidando. Las mujeres andan, las mujeres andan. En casa y en todos los más nociones. Vamos a alcanzar mi retorno. Y el día de hoy, a tu paz. Ahí es la triste realidad. La triste realidad, chico. La increíbleidad de la frontera. Por ello, por ello. Dice el pasimero. Por el pueblo. Por el pueblo. Por los que vienen y les dan. Y siempre con la relación cosa. Cuántos te dan. Vamos a cantar. Hermanos. Triste realidad, en honor a nuestro amigo David Cura. Ya contamos con otros amigos. Este tema también es el parejo. Este tema es el que sirve y también es el que sirve. Vamos, vamos. Vamos, chicas, vamos. Aunque aquellos nos traicionen. ¡Ella guarda vasos! ¡Ella guarda vasos! ¿Saben? ¡Sanlú, salú! ¡Toda la vida! ¡Y dónde está la machita guasalere! ¡Dónde está la machita guasalere! ¡Que me lo van a tener los brazos! ¡La gente macha, Elena! ¡La familia casa suele! ¡Un saludo con la familia casa suele! ¡Salud, salud! ¡Toma o no toman! ¡No toman o no toman! ¡No toman o no toman! ¡No toman o no toman! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, Rafa! ¡Vamos, entonces! ¡No se llora más! ¡Licet Casimiro! ¡Tiene la móvil! ¡Dime, Alexi Casimiro! ¡Dime, Alexi Casimiro! ¡La vida solamente es una! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, solo hay una! ¡Esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, el aquel marido! ¡Ahora es suerte! ¡Sí, me ha remesado! ¡Sí, me ha remesado! ¡También se va! ¡Sí, me ha remesado! ¡Salud, salud! ¡Masasasito! ¡Masasito, quiero! ¡Cantando fuego! ¡Cantando ese color! ¡Ay, los de sueños! ¡Y cantando el sueño! ¡Y amando a mí! ¡Sí, me ha remesado! ¡Ay, el aquel marido! ¡Ay, el aquel marido! ¡Sí, me ha remesado! ¡Sí, me ha remesado! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia! ¡Chelo! ¡Somadeo! 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 ¡Un grado con los siete juntas! ¡Ey, te comienza! ¡Ay, ey, ey! ¡Bomita! ¡Bomita sabía! ¡Bomita sabía! ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Cómo lo pasamos? ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Y vamos a brindar! ¡Arriba las cervecitas! ¿Dónde están mis chicas? ¡Solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Salud! ¡Salud! ¡Solteras! ¡Cero kilómetros! ¡77 años! ¡Salud a mí! ¡Salud! 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 ¡Solteras! ¡Casi! ¡Casi! ¡Cierre! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Ya fue! ¡Muchas gracias! ¡Dónde están los chicos solteros! ¡Hay solteros o hay solteros! ¡Solteros por cantidad! ¡Solteros! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No parece chicos! ¡No parece! ¡Solteros maduro! ¡Mandú seguro! ¡Solteros de morocotcha! ¡Morocotchanas o morocichos! ¡Morocotchanas! 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 mi nombre Cristina salud, salud, salud familia por ellas por ellas por ellas salud yo siento la familia toda la vida y no va a ser no va a ser vamos por acá y no va a ser cantando y no va a ser y no va a ser y no va a ser como dice pero mi nombre se va a buscar el baño y sin recuerdos no va a ser no va a ser pero mi nombre se va a buscar el baño y sin recuerdos no va a ser no va a ser y no va a ser y no va a ser y no va a ser Mi canción te da cariño a mi sol ¡Cantamos! Mejorando de mi canción te da cariño a mi sol Y por qué bailarás A tierra muy regalada Por qué bailarás A tierra muy regalada ¡Eh! 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 ¡Muy sé! ¡Giménez! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y por dónde está esta iglesia? ¡Giménez Ángeles! ¡Giménez! ¡Balenas! ¡Gomerías! ¡La Cárdenas! ¡Giménez! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está la gente en marcha negra! ¡Dete a las chicas, sonras! ¡Sonras siempre sonras! ¡Con el mundo de los hombres! ¡Cantan ustedes! ¡Sonras siempre sonras! ¡Por mi también este mundo! ¡Con el consuelo que está aquí! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Ay, ay ¿Qué es? Martínez por Martínez Mucho raro que sí ¡Vamos, vamos yo! ¡Por estas onzas que quedan! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! con esa salsa te vas a quedar pues con esa champauma que te da de todo eso eso esto te recordar mañana cuando me vais esto te recordar esto te recordar de esto te recordar mañana cuando me vais esto te recordar esto te recordar que en la vida Búscalo, búscalo por arriba, búscalo, búscalo por abajo, esto, ¡ay, ay, ay! Búscalo, 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 búsc ¡Vamos! 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 ¿Dónde está mi banchita? ¡Vamos! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Salud! 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 ¡Por él! ¡Aquí las chicas! ¡Rubícanos, chicas! ¡Qué es eso! ¡Grina, pues! ¡Qué es eso! ¿Y dónde están los pollines? ¡¿Dónde están los machos peludos? ¡Un cipino en los balones! ¡Uuu! ¡Vamos! Vamos a hacer algo más práctico, ¡a ver si todavía están juntos! ¡Saludos muchachos! ¡Saludos jóvenes! ¡Las mujeres sirvan! ¡Los varones sirvan! ¡Aún les queremos! ¡Aún les queremos! ¡Así son! ¡Hay amor para ellos! ¡Y donde se los varones! ¡Varones un río! ¡Varones! ¡Varones! ¡Sacaron! ¡Así son los ríos! ¡Sacan! ¡Así son los ríos! ¡Varones un río! ¡No salta ya! ¡No salta ya! ¡De Santamonte! ¡A nada! ¡A nada! ¡Saludos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Aconia! ¡Por donde! ¡Por donde! ¡Aconia! ¡Yon! 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 ¡¡Ana! ¡Acolla! ¡Acolla! ¡ aaaaaa! ¡Aara! ¡Aaah! ¡Es la cuna de músicos! ¡Claro! ¡Yon! ¡ hay! ¡Oh! ¡Yon! ¡Yon! ¡Hay! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡能! Nuestro, nuestro bobito, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, nuestro bobito Roque, desde más allá, nos bendice, vamos a gozar y bailar, hoy hasta las últimas consecuencias, ya no tengo más, se me han robado todo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, salud, salud, salud! ¡Toma todos, mi mamita más! ¡Toma todos, mi mamita familia! ¡Toma todos, mi mamita! ¡Los hacemos por ellas, por ellas aunque mal paguen! ¡Vengo, pero pueden venir! ¡Visita con ustedes! ¡Los respostos por la mamita Sofía! ¡Mamita Sofía! ¿Qué es lo que estamos viejos y las nietas de la mamita? ¡Vamos! ¡Que leone los bracitos! ¡¿Dónde están los nietos de la mamita Sofía que leone los bracitos?! ¿Dónde están las nueras? ¿Hay nueras o no hay nueras? No hay nueras, no hay nueras. Las que nueras. Entonces cantamos. Cuando se muera mi suegra me vuelve Una camisa colorada Sí, una camisa colorada ¡Oye! ¿Qué dices así? Madrino José Sino Cuba Vamos, filmaciones a uno A uno lo dejan sin plata A uno lo dejan listo A uno lo dejan a gusto No, filmaciones a uno A uno le corra baratito nomás ¿A quién? Filmaciones a uno, corazón Según cara Sí o no, filmaciones a uno De igual manera estamos también trabajando Con Corporación José ¿Y dónde será mi gran amigo Homero, Homero ¿Dónde estás, Homero? Hazte presente, Homero Salud, por el cabrero Alza la machito Para ella Para ella Para ella Vasito, vasito Pásame el vasito Se viene a renacer Salud, salud, salud Estamos cambiando Por ella, por ella Por ella Salud, salud, salud Y gente hermosa Y gente hermosa De Huancayo De Huancayo Haca, otra Y gente hermosa Dime, cálito ¡Mira papá! Adiós Todos hay Unas Yăn ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a ti por estar siempre en los mejores momentos. Claro que sí, alicé Casimiro. Nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Dios mediante. Gracias, gracias, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, alicé Casimiro. ¡Miguitos presentes! ¡Hola Ricardo! ¡Para Isabel! ¡Vamos Chabelita! ¡Para Maribel! ¡Soles de Amari! ¡Edisberta! ¡Aina! ¡Eleña! ¡Julia! ¡Linda! ¡Vamos! ¡Maribel! ¡Iguerri! ¡Daisy! ¡Ruís! ¡A Ricardo! ¡Bravo! ¡Es! 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 Y ahora nos trasladamos a nuestro marco, ¿no? Marco, marco. 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 ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber? ¡Ay, ay, ay! ¡Loniso! ¡Vamos, vamos! ¡Relacénselo! ¡Bien, embresa, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde están las cauchinitas? ¿Dónde está mi gente del marco? Y la marca, joya, porque escucho, tragadero. La joya, la joya, la roquina Rosales. ¡Bajaja! 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 ¡Bajajaja! Vamos, Anita. ¿A qué hora va a llegar, Anita? ¡Lo menos gozamos! ¡Eso! ¡Oye, el resto de juventud! ¡Nosiedad, juventud! ¡Algo a luz! ¡Vamos! ¡Purita cariño! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la llamo a testigo, Cuba! ¡Eso! ¡F�� dos cajas! ¡Felanamasa! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena doñanica, ahí están mis dos cajas. ¡Vamos, chiquillos! ¡Para el chato de Venezuela! ¡Fue la niña la que toma con su plata! ¡Para Isabel! ¡Arrita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a uno! Ese siempre todo! ¡Ya te conocen todos los papeles! ¡Que rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Huancayo! ¡Muchas gracias por la confianza, papi! ¡Gracias, Huancayo! ¡Gracias, Huancayo! La orquesta por Clórica Sociedad de Juventud, la Comerú, le dice muchas gracias. Y tu amigo Ángel Eduardo le dice gracias. ¡Esa! Mis amigos, no es el perro de viernes. Es renacer. Renacer, pero... Para el Perú y el mundo entero, mis amigos, hoy ya se presenta Renacer Perú. Con mucho cariño, mucho amor, para toda la población de Huancay y París. ¡Salud, salud, salud! Ahora están ocho de enero de la noche. Los que están sanos todavía. ¡Salud, salud por ahí, chicos! Ahora estamos instalando aquí en el escenario y dejando todo listo para empezar con la música. Pedimos un poquito de su paciencia, nada más. Solo un poquito. Es complicado instalarnos acá. Así que, chicos, un poquito de su paciencia y empezamos con la música. Ahora, ese cajadito a la música y a la música. ¡Suscríbete! 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 Se viene a regresar al Perú Para el Perú y el mundo entero Yo se viene, yo se viene 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 Yo se viene Yo se viene, 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 yo se viene Yo se viene Yo se viene, 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 yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene Yo se viene, yo se viene, yo se viene, yo se viene